O se hace bien, o no se hace Ya todos saben que tienes novio, ya todos saben que tú me quieres Pero en tu casa, aún no lo saben, ni que se enteren porque ellos quieren Que tú te cuadres con un bonito de ojos verdes, que nada sabe, que nada entiende Pero que otra cosa sí tiene, soy morenito de ojos marrones, pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra, que ese bonito no toca nada Si juegas vivo y le hago canciones, llevo en el sello de tu nombre Y te aseguro que donde vayas, que ese bonito no toca nada Entonces que esperas, para compartir conmigo la primavera Que ya te has perdido por tu falta de entrega O es que tienes miedo regalarme tu alma, porque no me llaman Porque no me llaman Si morenito de ojos verdes, pero con un corazón enorme Traigo alegría con mi guitarra, que ese bonito no toca nada ¡Muchas gracias! Los hijos de Geña y de mi triple compadre, que los quiero ¡Ay, ahora Camilo Villa! ¡Ay, Ricardo Junior! ¡Ludas a tu compañero! ¡Hagamos uno suyo! ¡Uno suyo! ¡Uno suyo! ¡A María José Torres! ¡A Morena Sertantes! ¡A Gato Junior! ¡Y a Huaco! ¡Y a Huaco Andrade! ¡Mis Vigores! ¡Que los llevo en mi corazón! ¡Venga que usted sí! ¡Usted sí! ¡Usted sí! ¡Usted sí! ¡Pero qué importa! ¡Que se den cuenta! ¡Que en el amor no hay nada escrito! ¡Que no hay problema! ¡Si a ti no te gustó el monito! ¡Que me da pena! ¡Aguar la fiesta! ¡Pero tú te quedas conmigo! ¡Soy morenito! ¡De ojos marrones! ¡Pero con un corazón enorme! ¡Traigo alegría con mi guitarra! ¡Y ese monito no toca nada! ¡Sigo en amigo y le hago canciones! ¡Que llevo en el sello de tu nombre! ¡Y te aseguro que no te vayas! ¡Que el monito no toca nada! ¡Sigo en amigo y le hago canciones! ¡Que te caes conmigo en la costa! ¡Que publiques en el diario que eres mi novia! ¡O es que estás tragada! ¡O es que estás tragada! ¡O es que estás tragada! ¡Pero no es suficiente! ¡Por qué no te atreves! 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 ¡Ahora sí todos! ¡Ay, soy morenito! ¡Por qué no te atreves! ¡Por qué no te atreves! ¡Ay, soy morenito! ¡Traigo alegría con mi guitarra! ¡Y ese monito no toca nada! ¡Sigo en amigo y le hago canciones! ¡Que llevo en el sello de tu nombre! ¡Y te aseguro que no te vayas! ¡Que el monito no toca nada! ¡Nada! 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 Y algo padre Marcos Castro Pura carne Y algo padre Marcos Castro Pura carne Y algo padre Marcos Castro